La Policía Municipal de Progreso reportó un fuerte choque entre una camioneta y un motociclista ocurrido en la calle 58 por 25 de ese puerto. De acuerdo con los hechos, la camioneta tipo Honda CRB color gris con placas de circulación ZAW8224 del estado de Yucatán circulaba de sur a norte sobre la calle 58. Cuando llegara a la intersección con la calle 25 no respetó el señalamiento de alto y chocó contra una motocicleta vento color negro con placas de circulación 1HDG6 del estado. El conductor de la motocicleta resultó con fuertes lesiones por lo que de inmediato fue trasladado al centro de salud. Con imágenes de información de David Correa, Notivision.